Claro que si no, es que soy perseguido por muchos profetas, hay gente que no le gusta el historio mío, me molestan, dicen el mundano, mira como viste, pero ¿cuál es ese profeta? ¿Cómo que cuál? ¿Cómo que? No, 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 ¿cómo yo identifico verdaderamente un profeta ahora actualmente? Si yo te pongo una prueba ya que vi que tú ministras por Facebook y yo te voy a retar ahora, ¿tú hacete el reto? ¿Ya estamos ready? Yo creo que sí, bueno señores, bienvenidos a Den el Relajo, este es el programa que tiene unos inicios como que más raros, y que ya, ya, ¿cómo es esto? No estamos entendiendo, pero continuamos. Tenemos al profeta como invitado, hoy Wilfred Corporan. Por cierto, yo, uno siempre tiene afinidad, estoy leyendo, ese es, yo siempre, yo era parcial a uno que otros, eh, eh, predicadores, vainas, ahora yo no conocí un tipo como ese pana, ese pana, como, como Wilfred, los certeros, los finos, lo ves que por cierto hubo uno que me estaba hablando mal de Wilfred hace un tiempo, hubo un profeta que me estaba hablando mal de Wilfred y dije que, ¿me entiendes? Y dije que Wilfred, que le falta, porque él menciona por nombre y apellido, pero que, eh, que Wilfred estaba un poco ingreído y vaina, real, me lo digo. ¿Por qué vienen esos comentarios, Wilfred? ¿Por qué ingreído? ¿Por qué que te llama ingreído a ti? Bueno, énfasis, gracias por entrar en tu programa, pero el problema es que cada vez que Dios me habla a mí, yo me revela una palabra, profeta, y que eso causa envidia, y hay muchas personas que a veces les va a molestar el flow que yo tengo y los que Dios me entregó a mí, y que yo no cojo entrevistas a todo el mundo, ni que tampoco ve a ti. A eso me lo dijeron también, que te invitaron para una entrevista y... No, yo no voy, no me gusta. Bueno, de frente al micrófono, por favor. Te voy a hacer una pregunta, dicen profeta Wilfred. O sea, nosotros, los cristianos ortodoxos, estamos acostumbrados a ver a los profetas en su forma de vestir, cabeza un poquito ortodoxa, con sago, colbata, o cierta forma, que la cual no vemos en usted. Vemos de usted un hombre que es un hombre de Dios, pero tiene un reloj carísimo, una ropa, un pantalón de sport, y una balbota. O sea, ¿no ha tenido usted problemas por su forma de vestir en lo que se llama la palabra de Dios, en la enseñanza y la profecía? Claro que sí, ¿no? Es que soy perseguido por muchos profetas, hay gente que no le gusta el vistorio mío, me molestan, dicen, él es mundano, mira como viste, pero me lo dicen, me lo dicen, es callado, no de frente. Nunca de frente. No, y toda esa gente que me critica, van a meter vida, a tirarme fotos, a grabar. Claro, todito van allá. Interesante. Y tú le das su palabra también. No le gusta que yo el profeticio sea por el secreto, porque son hipócritas. Ahora, pregunta, ¿entiende usted que eso interfiere con su relación con Dios, la forma en la que usted viste y se representa ante el público? No, hay que Dios me usar más, porque soy libre de mentalidad. Escucha, humano, humano y monstruo. Tú eres más libre de mentalidad que Steven Javier. ¿Cuál es más libre de mentalidad de ustedes dos? ¿Cuál es ese profeta? ¿Cómo que cuál? ¿Cómo que no? No, no, no. Especifique. ¿Ese profeta mayor o menor? No, no, no. No sé, no sé. No lo conocemos, realmente. O sea, no queremos sonar arrogante, pero no conocemos al tal de Steven Javier. El tal de Steven Javier, no lo conocemos. El que mata a brujas y galicotas y cosas. No, no sé, no sé. Tú me pregunto a otro profeta, te puedo decir que no lo conozco, no sé. Ay, Dios. Soporte y Felipe. Ah, lo he visto en las redes, sí. Gordi, Gordi. Mi hermano. Ay, Gordi. Sí, el Gordi es un hombre. Un hombre que ha visto que... Pregunta. Dime. O sea, dice la Biblia que hubo un rey, hablando, bueno, haciendo un resumen, que un profeta que solamente profetizaba cosas malas, creo que eran Micaías. ¿Usted considera que hay profetas que Dios lo destina a profetizar, va la redundancia, cosas malas y otras cosas buenas, o cómo se maneja eso? No. Porque hay profetas que solamente te hablan de que te va a llevar el diablo. Otros que te hablan de bendición. Entonces, o sea, ¿cómo se maneja ese mix delante de Dios? ¿Hay profetas destinados para cosas malas o no para cosas buenas? ¿O cómo se maneja eso? No, no. Hay profetas que Dios los manda de una palabra fuerte y te ven un pecado oculto, que pecaste, que fallaste, pero cuando él te la da, te entrega el mentor. Dice, te va a llevar el diablo, pero Dios te restaura. O sea, hay perdón para ti. Amén. Pero hay gente que lo hacen para buscar el sonido y rating YouTube. Entonces, el problema de ellos, que ellos están hablando de una palabra que Dios nunca le envió, son palabras emocionistas, palabras de ellos, de su propia boca. O sea, Dios nunca lo envió con esa palabra. Entonces, hablar de Dios, hablar de rey, no hay que tener cuidado. Por supuesto. Hay gente que están inventando, haciendo muchos shows en las redes, pero Dios nunca lo envió. O sea, en otras palabras, están pamados espiritualmente. Nunca Dios los llamó. Otra pregunta. ¿Cómo yo identifico? Porque tú sabes que si nos vamos a la Biblia, los profetas se contaban con los de ellos. Cierto. No habían tantos profetas. Ahora hay demasiados profetas. Claro. ¿Cómo yo identifico verdaderamente un profeta ahora actualmente? O sea, valga la redundancia. ¿Cómo yo lo identifico? Bueno, un profeta verdaderamente que para tú conocerlo, sí, de Dios, tiene que tener una característica. Lo que hizo Dios día conmigo. Que alguien fue a mi casa, me llevó a una conversación de alguien para que hable mal de otra persona y yo no lo acepté. Dios me dijo a mí, pero el verdadero profeta no hace chimes, no divide, no critica, no levanta calunia. Y lamentablemente mucha gente con falda hasta abajo, hablando de una santidad de una palabra y por lento están podridos, critican, adulteria, van a cabaña, murmuran, no son de Dios, se meten en tu vida ajena, en tu vida privada. Y todo el que se mete en una vida privada de alguien, entonces está en pecado, no tiene Dios por lento. No, pero yo tengo una confusión porque es que el Señor le reveló a José Ovalle que tú no eres profeta. Y él lo dijo y te lo dijo y lo dijo en un programa y dijo, le dije, Wilfred, que el único profeta aquí es él y que tú no eres profeta, él lo dijo. No, lo que pasa es que Ovalle hay que sobrellevarlo, entenderlo, Ovalle es un hombre de un patriarca, lo que pasa es que Ovalle no acepta que nadie es profeta, solamente es único él y hay que dejarlo, hay personas que entran a una fama y ya Dios lo hizo un tiempo, pero ya se creen que ya siguen en el mismo momento y no saben quién es profeta que Dios sacó al rating para que den parado. Ovalle, pasó tu tiempo ya. No, es que es un hombre de Dios, pero hay que entenderlo, sobrellevarlo. Haciendo noción a eso que dice el profeta, José Ovalle fue profeta en su tiempo, tú me entiendes. Lo que pasa es que todavía le entiende que está gobernando Horacio Valle, que no estamos en Horacio Valle, ya estamos en el 2022 y hay más profetas. Como el profeta Wilfred, que es confirmado y usurado por la palabra. Pregunta, ¿el profeta es todo el tiempo profeta o solamente cuando Dios da la palabra? No, el profeta es profeta en todos los lugares. Yo tengo un amigo mío que es profeta nada más los domingos en la mañana. No. ¿Cómo así los domingos? Otra cosa, disculpe que le hagas muchas preguntas. Dímela. En el tema de los dones. La profecía es uno de los dones irrevocables o no. O sea, un profeta puede estar en pecado y dar una palabra de Dios o no. Luis Urba y Dios lo usaba en pecado y haciendo cosas malas y con mujeres embarazadas y Dios lo usaba realmente. Entonces el problema es que a veces el don que Dios entregó a ti, tú crees que te va a salvar y te puede perder. Porque es un don, que tú tienes un don. Amén. Es un don. Eso quiere decir entonces que los adivinos son profetas que mal usan el don. No, exactamente. Es un don que Dios lo entregó pero lo están usando mal. Sí, estoy de acuerdo con eso. ¿Cómo tú te diste cuenta que tú eras profeta? Esa era mi pregunta. Eso se ve, profeta. Eso se siente. No, cuando él me llamó. O cuando yo inicié, que comencé a buscar al Señor, yo un día fui a la montaña a hablar con Jehová y escuché una voz que me dijo mediblemente, te envíe como profeta, profetiza y habla. Y de repente cuando yo veo una mujer que pasa por mi lado, estoy viendo que la veo herida y digo, perdón, yo no tiene nada. Y cuando me dice, tiene cáncer. Y escuché esa voz de ese día y yo comencé a verme en el oído y después de eso comencé a ver visiones y dije, bueno, Dios me llamó como profeta y comencé a ver, a ver cosas raras, a ver cosas extrañas, cosas que se ven a mí, demonios que vinieron sobre mí. Digo, ¿y qué es esto? Entonces yo entendí que Dios me estaba llamando y comencé a buscar a Dios y a perfeccionar ese don que tengo. Aquí, aquí en mi ignorancia, la voz en off, como dice. Es que, por cierto, tenemos nueva producción, ya no está ventana, ahora está Francis. Gracias, gracias, gracias. Es que, por cierto, el productor de video Francis también, no le voy a dar payola porque tiene que pagar la plata con el alcalde. Esa es lo que yo amo del que no va a dar payola. No, no va a dar payola. Yo aquí en mi ignorancia, ya que no soy tan instruido en el tema como ustedes, yo tengo una pregunta. Usted como profeta, eso, eso, qué calidad, o sea, qué, como se podría decir, qué habilidad le otorgó el señor en ese don, qué habilidad, o sea, usted profetiza, va a pasar esto, porque eso es lo que uno, o sea, yo estoy hablando como el público en general, como el que no está en la religión, porque ustedes todos son instruidos y un gran público de aquí son personas que saben de esto, pero hay un público que lo ve que quizás no entiende y cree que profeta es esa persona como se presenta en la película, que profetizó, que se va a explotar, qué sé yo, que profetizó, que se va a morir una gente, un ejemplo. Pero, ¿qué, qué conlleve ese don? ¿Qué usted hace con él? Por ejemplo, usted, usted dice, puede sanar a una persona, puede decirle, te va a pasar esto, ¿qué? O sea, como que, ¿qué responsabilidad tiene? ¿Qué responsabilidad? Exacto. ¿Cuáles son sus habilidades? Pero a ti te dieron una palabra ahorita, y tú dijiste ahorita que sí, que era cierto lo que te dijeron. Sí, 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 pero, o sea, tú tienes que ponerte, ey, eso yo lo sentí hoy, eso yo lo sentí hoy, pero al igual que yo, hay un público que lo ve y yo hago la pregunta como yo lo sentí, para que él sea que responda. Señores, tipo intelectual, lo como ventano, espérate. Pregunta, distinguido. Dale a cambio de cámara, porque además déjate una fija. No, 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 no. Mientras yo está hablando, pongo la cámara amplia, pará, bueno. Hermano, que usted no es importante aquí, hermano. Pregunta, profeta. Queremos que lo usó. ¿Usted alguna vez no ha sentido temor a la hora de decir una profecía? ¿Miedo a las consecuencias o miedo a que tal vez sea emoción suya y no que Dios la haya militado? Bueno, está duro. No, me ha pasado en ciertas ocasiones en Ecuador, cuando un pastor estaba en pecado, que le daba golpe a su mujer, Dios me dijo a mí, dile que él es un perro. Y cuando escuché esa voz, tenía miedo. Dijo, va, eres tú, ¿quién me habla? Y de repente, cuando me acercó una mujer al oído, dijo, dice, hijo, va, que aquí es un hombre que es un perro. Y el pastor, y comenzó a dancer y confirmé que Dios me está hablando. Y Dios me dijo un día, tú eres un cobarde, hablo que yo te digo a ti, pero entra en miedo, en pánico, porque es que mis profecías son tan claras que a veces me da miedo, pero tengo que soltarlo, ¿entiendes? Y que la profecía aquí, que se sepa, y que lo sepa el público, que no la andamos inventando, las profecías aquí son directas del cielo. Por eso fue mi pregunta. Pero vea acá, una pregunta que usted está diciendo, andamos. ¿Cuál de los dos? ¿Usted qué? ¿Cuál de los dos? ¿Cuál de los dos? Y él lo mira a usted como, ¿qué es lo que dice este pala? Yo digo porque nos estamos unificados en el ministerio, porque yo ahora lo estoy defendiendo, tú sabes. Y ya, al ver una conexión directa, ya se traspasan los... ¿Y por qué te mira como que no te conoce? Wilfred, directamente, o sea, las profecías, ¿cómo tú las ves? O sea, ¿tú las ves como visión? ¿Tú las ves que pasa en una pantalla ahí o el señor te habla y tú lo escuchas? O sea, ¿de qué forma se transmite? ¿De qué forma te llega? Cuando veo a una gente que se va a morir, yo veo un hombre en su cabeza y veo una carabela frente a él, que está frente a él. Y cuando digo, él se va a morir, de repente cuando lo veo, le digo, prepara que te muere. Y cuando Dios me da semana o día, yo voy sobre él un lunes, pregunto, le digo, el día te muere del lunes que viene. Y así la veo. Y cuando Dios me revela... Mira eso, que dijiste una fecha y hoy es sábado. Espérate. ¿Y por qué no dijiste mejor un sábado? Para saber que no es hoy. No me voy, pero eso es lo que Dios me revela a mí, los nombres, la cabeza, los veo en el cielo, que van así. De repente, de muchas formas. Y tanto así como para ver un nombre y una fecha. O sea, tanto así. Amén, amén. Recuerda que siempre pregunto desde la ignorancia en la pregunta que hago. O sea, realmente lo pregunto. El don profético es para mucha gente dudoso, mucha gente no cree en esto, pero esto es real. Ahora, yo digo algo, como me dijo un pastor, me dijo un día un pastor a mí, bábaro, yo quiero decir tú eres profeta. Enciérrate en mi casa. Me quitó celular, computadora, todo, para ver si yo investigo por Facebook o algo. Y me quitó todo y me dijo, quiero que yo te use, te voy a pagar bien. Ahí está el cheque, fílmalo. Y mañana quiero que yo te use. Y me dejó trancado. Y cuando salí el día para volver, me dijo, ahora predica. No conocí a nadie. Y Dios me dijo, hay un hombre que está aquí al lado suyo y es su hermano y tiene cáncer. Dile a él que lo sano. Y se llama, fue uno de tal, tal, tal. Cuando lo mire, dijera tú, el hombre cayó para atrás y de repente dije, hay una mujer que está atrás, se quiere matar, quitarse a la vida. Es Ruby, su nombre, así, así, vengo huyendo, pandemia. Arrastrado, se vino, el hombre se quedó loco. ¿Y qué fue? Y después, y después. Un tomás. Un tomás. Ella, él querió en mí, quería profeta. Me honró, me acuerdo que me dio como 100 mil pesos, me honró ese día, varón conmigo, loco. Bueno, pues usted se busca su par de pesos. No, Dios, 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 Dios y bendición. Pregunta, profeta. Dios, Dios, Dios. Si Steven Javier te escucha con eso. Y Felipe hizo el bote. Felipe no tiene derecho ahora mismo. No, no, pero una pregunta, una pregunta. A veces la gente cuestiona hablar de algo raro y dice, y a gente, un amigo mío que es Santiago dijo en tu día, yo no cojo cuarto de nadie y soy un hombre de Dios. Y no ando en la calle haciendo cosas perversas. Pero él cobra cuarto de YouTube, mucho profeta. Hizo una santidad cobrando YouTube. Claro. Y después, ¿qué es lo que estoy haciendo? Entonces, lo mismo, no te contamines con eso. Sí. Tiene sentido. Entonces, es una falsedad. Sí. Entonces, el evangelio, más apariencia, hipocresía. Hay gente que son hipócritas. Hay gente que creen que por una santidad que llevan, se van a salvar y son así. Entonces, el evangelio es no meterte en la vida ajena. El evangelio no es chimoso. El evangelio no es prostituto. Yo siento a Dios. El evangelio no hace cosas malas. Gente que cogen prestado y no pagan. Gente que tienen doble vida. Entonces, si tú eres de otro planeta, no lo hagas. Entonces, la santidad de Jehová hay que vivirla con una integridad. ¿Cómo? Siendo sencillo y humilde. Esa es la santidad. Los frutos del espíritu. Los frutos del espíritu. Es que no lo tienen. Exactamente. Que son rebeldes. En ese mismo tenor. Dame un paréntesis. Yo voy a decir algo que esto no está fuerte. Por cierto, nosotros trajimos unos cuantos profetas aquí que se guayaron feo. La cagaron feo. Nosotros ni siquiera subimos el video. ¿Y por qué? Porque le pusimos prueba en vivo. Pero gente famosa aquí. Amén. De las redes. Sí, de las redes. Famoso, famoso, famoso. Dime el nombre. Famoso. Lo cuidamos. Lo cuidamos. Sí, porque ellos están siempre. Pero eso me tiran a mitad. Me tiran ellos. Amén. Te han tirado. Han venido que te han tirado también. No, hey. Aquí hubo uno que habló de disparate de ti. Que se guayó feo con el atero. Pasó vergüenza. Que no lo subimos, no lo subimos. Hubo uno que se guayó feo. Que es uno de los que te ha tirado también, por cierto. Mira. No, no, tú eres perseguido. Yo vi. No, este hombre tiene un poder de Dios. Tú me entiendes. Es muy perseguido y muy atacado. Como fue Pedro. Y lo impío me quiere más que lo cristiano. Si yo te pongo una prueba, ya que vi que tú ministras por Facebook. Y yo te voy a retar ahora. ¿Tú hacete el reto? Ay. Ay, no depende. Ay. Espérate. No, es que depende. Aguántate. No, no, no. Escuché miedo en sus palabras. No, no, no. Yo te voy a llamar a dos personas al azar. Dos personas al azar. Énfasis. Dime. No, aguántate. Yo creo que no funciona así. No voy de acuerdo con eso. No, no me la. No voy de acuerdo con eso. Sí, sí. Eso es tú manipular las palabras de Dios. Ay. No, no, no. No estamos hablando de las palabras. Estamos hablando de un don. Es que es un don. Es un don profético. Escúchame esto. Tú tienes un don. Bueno, escúchame. Tú tienes un don. Pero si Jehová no te habla en ese instante. No, si no te habló. Yo voy a llamar a este. No. Si no te habló. Si no te habló, no te habló. Exactamente. Énfasis. Es que énfasis. Cuando el pastor me probó a mí, me dejó día orando ahí, tranquilo. No. No, no, no. 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 No te entarás, Señor. Aunque tú no le digas nada a ellos. No te entarás, Señor. Güey. Porque cuando Jehová probó a Job. Dale. Dale. Para probarle al diablo. Ese es el abogado del diablo. Estaba con él y que no se iba a mirar. Dímelo. Vamos a darle. Es que aunque tú no le digas nada a ellos. Yo lo voy a llamar. Está bien. Porque si Dios no te habla, tú no le vas a decir nada. No, si no te habla. Tú no le vas a decir nada. ¿Por qué le voy a decir? No, yo te lo voy a poner. Yo te he visto en Facebook que tú hablas con gente. Oh, hombre. Pues sí. Yo soy seguidor tuyo. Y soy tu primer paparazzi. Yo sé. Yo soy el primer seguidor. Yo soy fanático tuyo de verdad. Yo no voy de acuerdo con eso. Es una vez depende de ti. Depende de Dios. Yo no voy de acuerdo con eso. Porque yo en mi ignorancia recuerdo por ahí. Recuerdo por ahí. Recuerdo por ahí que a Dios en un momento en la Biblia, creo, si no más recuerdo, intentaron retarlo y él no acudió a eso. No, fue el diablo que lo tentó. El diablo. Y lo de buen vino. El diablo no está aquí. Y no hacen dos retos. El diablo no está aquí. El diablo está en el balzada. Que no. Que no. Y ese que está con los lentes. Y ese es el abogado del diablo. Tú estás haciendo una preguntita. Tú estás como en saqueo todavía. Tienes que leer mala palabra para que le dé la pregunta dura. No, no, no. Yo no. Énfasis. Yo lo que sé es algo. Es que yo puedo ver lo que está aquí. Dios me reveló lo que está aquí. Aquí mismo sí. Gloria. ¿Aquí? Sí, soy aquí mismo. Ok. Fernando. En este. Ok, dale en él. En el que yo vi. Sí. Hace rato. Mientras yo estoy aquí hablando con ustedes. Que tú hablas. Me he hecho un consejo abajo. Hablando una cosa terrible. Yo vi un panorama. Y yo vi que el señor me dijo una palabra. Aparte de lo que te dijo ahorita a ti. Escucha esta palabra. No, era profecía en vivo. No, no. Escucha esto. Dios te trajo este programa para ti. Y él te metió para este lugar. Yo siento a Dios mis ojos ya. Te trajo a este lugar y te trajo. Siento a Dios los ojos míos ya. Lo siento prendido. Te trajo a este lugar. Te envió por una razón. ¿Sabes por qué? Porque de ti nadie abusa. Nadie de ti. Hay gente que quiere coger tu manto. Para abusar de ti. Y quieren usarte. Y Dios te abrió los ojos. Para que tú entiendas. Que en el lugar que tú estabas. Dios te sacó. Porque no te quiere. En ningún lugar. Solamente aquí. Y en este lugar. Dios te va a honrar. Porque dice Jehová. Entrate ahora. Pero te voy a honrar. Te voy a bendecir. Te voy a entregar cosas que tú no has visto. Porque de aquí va a salir tu proyecto propio. Lo que tú anhelaste. Lo que tú soñaste. Lo va a entregar Jehová ahora. Porque llegó la hora. Marca el día. Marca la hora. Marca el tiempo. Porque dice Jehová. Eres el mejor productor para Dios. Y Dios te entregó el don. No eres cualquier cosa. Y Dios hoy te abre puertas. Y dice Jehová. Hay envidia en contra de ti. Veo gente con mucha envidia en contra de ti. Te van a llamar para hacerte a contra. Gente con guerra. Con batalla. Y dice Jehová. No te aflija. Que Dios está contigo. Y llegó la hora de que Dios te entrega la victoria. Y dice el Señor. Que llegó el tiempo. Abre tu mano. Para que sigamos. Oye lo que dice el Padre. Hay un dinero que va a firmar muy grande. Y el dinero que va a firmar ya está de camino. Y lo va a recibir en estos días. Y hay algo que tú vas a hacer que anhela en el corazón. Y es para alguien de tu familia. Dice Jehová. Porque llegó el tiempo profético. Y dice el Señor. Por buen corazón que tú tienes. Por el buen alma que tú tienes. Como te manifiestas. Como eres. Como sencillo. Porque de ti han abusado. Dios te quitó amigos. Te quitó gente. Gente que estaban contigo. A lo que eran falsos. Gente contigo que nunca te entendían. Y dice Jehová. Te lo ha quitado. Por eso dice el Señor. Que a ti nadie te va a afligir. Hay alguien que te ama. Y Dios te lo puso a tu lado. Y nunca. Y no te va a dejar. Porque hubo una guerra. Incluso Dios te guardó del COVID. Y quiso entrar en tu cuerpo. Y Dios te guardó. Para que no te matara. Porque incluso hay alguien de tu familia. Hembra. No sé quién es. Orando por ti. Día y noche. Ay Padre amado. Y aún clama Dios por ti. Dice el Señor. Te he cuidado. Te he amado. Yo estoy contigo. Y no te van a traicionar. Hay un dinero. Que te mueve. Pon lágrimas en tus ojos. Hay un dinero. Que te van a entregar a ti de algo. Que te quieren quitar. Te vi hablando con unos gringos. Ay Padre amado. Recibiendo dinero. Porque Dios te entregó. Y dice Jehová. Te entregué dos bosques. Y la bosque que te entregué. Fue una bosque de abogados. Y la otra bosque que te entregué. Fue un hombre juez. Para que hable claro. Para que no tenga miedo. Yo te di el don. Y te entrego lo que tú quieres. Veo en tus manos. Que vas a tener mucho apartamento. Vas a alquilar. Vas a hacer cosas. Tienes un proyecto. Hablaste con alguien. Estoy sentado en tu cama. Pensate algo. Algo se te cayó en estos días. Pero no se te va a caer. Se te va a dar ahora. Porque el plan viene. Has llorado. Has sufrido. Dice el Señor. Llegó la hora. De que Dios te haga los ojos. Y vas a cargarle un niño pronto. Que Dios te va a entregar un regalo. Y esa bendición será pelotero. Firmado por Dios. Y hoy el Señor te abre paso. Y termino con esta palabra. Lo que te hicieron la guerra. Y te hicieron mal. Y quisieron quedarte con lo tuyo. Dios te lo devolverá. Porque lo tuyo. Ni el diablo se va a quedar con ellos. Hay unos millones que te pertenecen. Ya Dios te lo entregó. Sigue hablando énfasis ahora. Gloria a Dios. No, no énfasis. Sigue hablando énfasis. Que siento. Fue que tú me activaste. Yo no estaba así énfasis. Ahí es claro. No, no énfasis me activó. Yo estaba allí era cuajado. Habla. Claro. Ese eres tú. Ese eres tú. Ese eres tú. Yo siento la opción de Dios. Aquí está Dios. Aquí está Dios. A pregúntame. Ok. Ahora que está en fuego. Señores. Son mudos. Yo certifico que lo que él está diciendo es cierto. Incluso la persona que está aquí está llorando. No, que Dios está aquí. Y es una persona que yo conozco. Eso es cierto. Totalmente cierto. Yo no sé si lo que él me dijo a mí yo quería oírlo. Sí. Pero como que llega. Como que llegó. Yo no sé si era que yo quería oírlo. Oye. Pero me llegó. Ahorita cuando usted me dijo algo. Oye. Oye. Discúlzame. Sí. Dios me dio una palabra. Hacerte una mujer famosa de los canales. Que están de los fokers. Yo no sé si lo puedo soltar ahora mismo aquí. Dale. Eh. Primicia. 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 Para Jessica. Para Jessica. Nunca la ha visto. Pero tuve una visión con ella. Hace dos meses. Y Dios me dijo a mí. Que esta palabra. Si ella la va a ver ahora mismo. Donde que era que ella te dio. Me dijo a mí. Que ella va a ser madre. Porque en su vientre. Yo vi un sueño. Esa es Jessica Pereira. Sí. Jessica Pereira. Yo vi un sueño donde ella a Dios le abrió el vientre. Y le ponía dos órganos nuevos. Y Dios me dijo a mí. Dile a ella. Que va a ser madre. Y le voy a entregar a una niña hembra hermosa. Igualita a su madre. Yo no sé si ella tiene hijos. Pero yo la vi estéril. Y la vi sin nada. Dios me dijo a mí. Dile a ella. Que le voy a entregar una niña hembra. Y sea la niña de su sueño. Esa niña va a ser la que va a amar a su corazón. La que va a querer. Y si Jessica me está viendo ahora mismo. Dice el Señor. Que te voy a honrar con una niña. Y dice el Señor. Lo que tú soñaste dentro de tu corazón. Lo verá. Porque Dios no te deja vergüenza. Oye Jessica. Dios te embaraza. ¿Cuándo será? No lo sé. Pero viene algo para ti. Porque vi una visión. Donde Dios te abrió el vientre. Y te entregaba en tu mano un festo grande. Y dice a niña en tu vientre. Dice el Señor. Que te va a honrar. Y te va a bendecir. En el nombre de Jesús. Amén. Déjame aprovechar el ambiente profético. No te me apagues. Yo una sola llamada voy a hacer. Una sola llamada voy a hacer. Este hombre de fe es este. Yo soy hombre de fe. Yo sé. Déjame hacer esta sola llamada. Si te salió. Te salió. Porque creo que te va a salir. No, no. Es que yo creo. ¿Pero quién es? No, no, no. Es una persona que tú no conoces. Tú no lo conoces. Ni te voy a decir. Es un hermano mío. Lo que te sale. Si te salió, te salió. Y si no, no. Está tentado. Porque el detalle es. En tu caso. Tentaciones. Yo quiero que la gente entienda algo contigo. Yo he visto gente en live ministrando. Y conozco gente que ministra en live. Wow. Pero. Gente genuina que entren en esos niveles sin conocer personas. Eso es complicado. Entonces. Por eso me dio para eso. Aquí yo certifico que todo lo que pasó aquí sí. Porque es Fernando y Fernando es de mi círculo. Es muy amigo de Samuel. Es socio de Samuel incluso. Y Samuel sabe que sí. Que lo de Fernando es así. Dile lo que tú le vas a decir. También. Quiébralo también. Y después de cuando no se llame. Dele. No habla, habla. Pues sigue hablando. Dele. Una sola llamada. Te nació. Bien. Vamos a ver. Este tiempo. Sí, vale. Vamos a ver. Le gusta la profecía. Vamos a ver. Vamos a ver. Guau. Vamos a ver. Espérate. Vamos a ver. Usted no cuenta con balance suficiente. Vamos a ver. No, es énfasis. Nunca. Vamos a ver. Claro que no tiró para atrás. Vamos a ver qué es lo que hay. Vamos a ver. Vamos a ver. Señores, tú es en vivo. Y usted sabe que le dije. Chiquitín. Ok, chiquitín. Siéntate. Siéntate a mi favor, chiquitín. Estoy en vivo, chiqui. Estoy en vivo. Estoy en vivo. Siéntate, por favor. Chiquitín. Te voy a presentar. Estoy en vivo, te dije. No, 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 no. Te voy a presentar el profeta del que yo te hablé. Te lo voy a presentar. Él va a hacer una oración por ti. Eso es. Déjame presentar. Te lo damos un segundo. Dios te bendiga, hermano. Bendiciones. Que Dios me lo guarde, me lo cubra. Es fácil. Me tiene aquí ese rato. Dijo, ora por mi hermano. Y digo, oh, para mí sería un placer orar por ti. Para que Dios te guarde, te cubra. Y que el Señor, la mente, entregue toda la victoria y buen deseo. Amén. De tu corazón. Amén. Dios quiere orar por ti. Cierra tus ojos. Padre amado, en el nombre de Jesús. Hay un ángel que va a entrar ahora mismo donde tú estás. Y va a poner la mano en tu hombro. Porque Dios va a hacerlo contigo. Padre amado, guarda a este hombre. Señor, un hombre de fe. Un hombre de honor. Un hombre de amor. Un hombre, Padre amado. Que el Padre amado ha vivido bajo un tiempo tuyo, Señor. Pero yo te pido, Señor, que ahora mismo tú lo guardes. Que lo cubra. Que le des paz, Señor. Porque hoy he venido, Padre, a esta plataforma en vivo. Orar por él. Y orar por todas las personas que están pasando momentos de batalla. De guerra, de crisis, dificultades. Padre, de angustia. Pero ahora mismo, Jehová, yo cancelo toda guerra del diablo sobre él. Toda malicia. Todo plan diabólico. Todo lo que no venga de ti, Padre. La Biblia dice que tú le dijiste una palabra a Jeremia. Y le dijiste a Jeremia, clama a mí en la calza. Y yo te responderé. Y te enseñaré a un cosa grande que no conoces. ¿Sabe lo que Dios me dice de ti ahora mismo? Que él está poniendo la mano en tu corazón. Ay, Dios mío, Padre amado. Y Dios está poniendo la mano en tu alma, en tu corazón. Porque era un hombre de fe. Hay gente que creen que solamente un hombre de fe. Un hombre, servir cristiano. No levantarse con una Biblia. Pero tú eres un hombre de fe. Porque cada vez que te levantas, tú le pides a Dios. Cada vez que camines, la mente le ora a Jehová. Porque eres un hombre de fe. Pero lo que te ha pasado aquí en esta tierra. Ha sido fuerte. ¿Sabes por qué tú estás vivo? Porque Dios te tiene vivo. Porque de la muerte Dios te libró. Ay, Padre amado. El diablo no quería que tú estés vivo. El diablo no quería que tú estés de pie. Pero me dice el Señor que él te tiene de pie porque te ama. A ti nadie te pondrá la mano. A ti nadie te busca de frente. Porque dice el Señor, el ágil del Señor va contigo donde quiera que vaya. Yo te di salud. Yo te di vida. Yo te operé. Yo te sané. Pongo la mano en tu columna, en tus riñones. Y busco un milagro que está haciendo Dios sobre ti. Porque dice el Señor, lo que tú tienes, yo te lo he dado. Y dice el Señor, a ti te están buscando en el mundo espiritual. Y es un ágil de Dios. Y el ágil que te está buscando es el ágil de la gracia y de la vida. Porque Dios te da más años de vida y salud. Y dice el Señor, algo que tú ames en el corazón, Dios te lo pone en el arma. Y dice el Señor, te entrego ahora pasión. Contesto tu petición. Ay, Padre amado, este hombre es un hombre de fe. Oye, es un hombre que tú te entregas a muchas personas. Tú sabes la gente que a ti te han traicionado. En el 2014, en el 2015, traición. Tú no confías en nadie ya. Porque cuando tú confías en alguien, te traicionan. Es que tú te la entregas a ellos. Y dice el Señor, no te entrega a todo el mundo. Porque no todo el mundo es como tú. Es que Dios te cuida. El brujo tuyo se llama Dios. Y nadie te va. Ponte la mano en el corazón. Ahora corre. Ponte la mano en el corazón. Porque estoy viendo que Jehová te está poniendo la mano en el corazón. Ay, todo por infarto del diablo. Caquicardia. Puyo aún fuera de ti. Dice el Señor que él abre puertas donde no hay. Ve un papel que Dios te pone en tus manos. También se ha difirmado por la gracia de Jehová. Prepárate porque te vi volando a un país y a otro país. Ay, Dios mío. Y te vi caminando en país en países porque era un hombre de fe. Y dice el Señor, lo que yo voy a hacer contigo será grande. Dios te da salud. Dios te da vida. Era un hombre de fe. Un hombre de amor. Y tu familia. Dios la salvará. Porque eres débil con tu familia. Y dice el Señor, Dios te ha guardado. Y hay alguien igualito a ti que te quiere en el alma, en el corazón. Te ama. Aba, chamia. Y dice el Señor que hoy el Señor te abre puertas. Y termino con esta palabra. No temas porque Dios está contigo. Y el negocio no se caerá. El negocio se levantará. Y el negocio que aún yo te voy a ver grande porque llegó la hora. Marca el día, la hora, el tiempo. Y tu salud después de hoy está bien. No tome pastillas. No pastillas, no nada. Tu salud hoy está bien. Dios te ha sanado. Y eres un sobreviviente porque yo te cuidé y te guardé. Dios te ama. Dios te bendiga. Dios te cubra. Y en dos meses viene algo grande para ti. Dejá ponerte énfasis. Dios te bendiga. Y bendiciones. Chiquitín. ¿Qué tal? Bien. Está bien. Hablamos unos minutos. Hablamos unos minutos. Chiquitín. Sigue la entrevista énfasis. Contento ya. Mi hermano dijo nítido. Está contento ya. Mi hermano si fue. Está feliz ya. No, no. Es que no soy yo. Es que nosotros no debemos un público. Pero Wilfred tiene su programa y él lo sabe. Nosotros no debemos un público. El hombre de Dios se debe a Dios. Ahora lo que tiene que ver. El hombre de Dios se debe a Dios. Ahora lo que tiene que ver. Los otros profetas. Que dicen que él no. Ahora. No vamos a hacer como la otra entrevista. No, no. Estaba para arriba. No, porque ahora. No, no, no. No con Wilfred porque es excelente. Si viene otro profeta aquí. Dique. A querer. Dique. Ponerse. Dique la faja. La vamos a publicar la entrevista. No, porque yo sé que van a querer venir más gente. Y van a querer demostrar que sí. No vamos a hacer como la de los dos panas. El profeta que venga. O el que entienda que venga. Nosotros la vamos a publicar. Porque de verdad. Nosotros podemos certificar que sí. Lo que tú estás haciendo sí. Pero ya te dije que nosotros habíamos tenido la experiencia. De que nosotros hemos tenido ya profeta anteriormente. Y que no se le pudiésemos ni siquiera llamar profeta. O puede ser que sean profetas. No sé. Eso están incursionando. Pero hubo uno de los de aquí que le dijeron. Quítate los lentes. Que desde hoy tú no usas lentes. Y desde ese día sí fue verdad. Hasta se le empañó mal. Y fue verdad. Que por cierto. El colega de él. Va a brotar un aceite de tu frente. Ahora. Ahora. Un tipo. Ahora. Ahora. No, el día que el aire está bañado. Sudor. Sudor. No, pero fue una vaina fuerte. Confírmalo, confírmalo, confírmalo. Señores. Tengo tiempo así de malo. Este pana. Yo soy un tipo que con los temas de religión. Yo soy complicado. Este es la persona que yo más puedo recomendar. Más. Con los asuntos de profecía y vaina. Porque este pana es duro. En la realidad. Él sí puede ser muy religioso con el asunto de las prédicas. Que eso no es algo anormal. Porque él mismo dice. Yo soy un tipo de don y de acción. Claro. No, y que palabra. Si te damos la palabra, sí, sí. Pero vamos al game. Entonces cualquier gente que diga. Y que no, pero que tú tienes que estar sujeto a la palabra. Si no, sujetamos a la palabra. Pero vamos al game. Entonces el pana. El pana realmente. Indiscutiblemente. Tiene hasta el oráculo callado. Sí. No, varón. Es que está todo confirmado. Venga, acá. Aquí no estamos bloqueando, varón. Ese hombre tiene una invertidura de parte del cielo. ¿Cómo que se llama el profeta que dijo en estos días? El de la lluvia. ¿Ángel Juicio? No, no. Ángel Juicio no. ¿Tú lo conoces, Ángel Juicio? Mi papá. Profeta también. Él vino aquí también. Sí, y dijo que tú no lo ordenas. Ese tipo agarró y dijo. Oye, cuando no había. ¿Qué dijo él? No, mentira, no. Ángel Juicio. Ese mi hermano. No, no, no. Tú no estabas aquí cuando vienes a Ángel Juicio. No, no, yo no estaba. Que él dijo, dice que Jehová. Tu país necesita agua. El lunes. Y no iba a haber agua. Sí, sí. Tu país necesita agua. Manda agua. Aquí en Biblia, adivina qué. Yo vio. No hemos podido parar el agua de ahí para allá. Pues a misma madrugada comenzó a llover. Esto se viene de una Vedán y esto. ¿Cómo que se llama el que era del coro? Dioni. ¿Dioni qué? Bueno, Dioni anda adivinando. ¿Cómo que se llama ese profeta? Dioni, Dioni. Día donde él. ¿Él no es de Sabana Perdida? No, él no es de Sabana Perdida. Déjame buscar. Dioni. Él fue el que, él. Dioni. Que él dice que llama gente por apellido también y vaina. Dioni. Déjame ver. Dioni de la Rosa. Dioni de la Rosa. No lo conozco, no. No sé quién. No, que no sé quién es. No es profeta, no es profeta. Cada vez que pasa algo, no, no. No, no, no. Así que, lo profeta es verdadero. Yo lo conozco y lo sigo. Ay. No, no, no. No tengo que decir que sea profeta. No voy de acuerdo con eso, no. Es que yo no lo conozco a él. No voy de acuerdo con eso. No, es que como los profetas son pocos, somos el deber de conocerte, digo yo. No, no, pero si es no, no, no. El hecho de que esté o no en la palestra pública. No, 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 no. No lo hace a lo profeta. Es una entrevista. Si él no lo conoce, no lo conozco. No lo conozco. No, 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 no. No tenemos debate. No tenemos debate. No tenemos debate. Deje su cotorra. Bueno, profeta, uno que murió, que era bueno, Héctor de las Cruces. Y murió. Y murió. Y murió. Y murió. Héctor de las Cruces. Es que eso no es lo que estamos inventando. Ok. Dios también movía a este muchacho. ¿Movía? ¿Movía? No lo movía. Ya yo no voy a nada porque no estoy en nada. No voy a nada. Aquí, aquí. Miguel Gruyón tiene que ativarse. Miguel Gruyón tiene que ativarse. No, 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 no. Miguel Gruyón. No es un uso de valor. Miguel Gruyón. Antes llamaba a gente por nombre, pero el aceite se le fue. No, la paloma se le fue. No, porque la verdad. Él está hablando en un programa, porque él está sentado, ya entiendes. O sea, el ministerio de él era para sacar el demonio fuera. Los demonios caen por tierra. Vean por dónde está el puro. Él está apagado. Se dejó llevar de la farándula. No, el dinero lo cambió. La mentalidad ya no es el mismo. O sea, ya no es el mismo hombre. La esencia que él tenía no es el mismo ya. Miguel Gruyón. Barón, pero es una pregunta. Tú me fuiste a mí, me invirtiste a mi natividad para acá. Yo nunca he ido. Te llamando gente por nombre, una locura. Pronto le invitas a él, no pasa nada. Chiste. No hay mensaje, no hay nada. Porque lo que te radio, es dinero, no te ensabas. Juan Carlos Arrigan. Una pregunta. Un hombre de Dios. Juan Carlos se mantiene, tiene dinero, y tiene el ministerio, y porta señales. Señales. Una pregunta. El tema de estar apagado, estar encendido, en el tema de la profecía, en el tema de la cosa de Dios. ¿Eso tiene que ver con el tiempo de oración que se le dedica? No, ahorita yo estaba apagado, porque me estaba aturmando algo, y él fue ese hijo al lado mío, y me despertó. Así gente que están apagados, pensando, porque estaba pensando yo, y me apagué. Y me apagué. Entonces, él está apagado porque, el dinero le afectó su madre cefálica, lo afectó, no es el mismo, no es el mismo. Ya está defendiendo. Es que no es el mismo hombre. Lo bacano es que él reconoce, cuando él está apagado. Cuando él viene aquí, que yo no voy a ver, y para qué, yo no voy a ver. Hay gente que necesitan despertar, necesitan un avivamiento, para poder moverse. Hay profetas que están apagados. Ahora. ¿Tú sabes qué pasa? Lo que pasa es que, también son seres humanos, los profetas. Que también necesitan, una palabra de ayuda. Una pregunta. Olvídate de él. ¿Qué es lo que está ahí? Samuel, ¿y qué es lo que está ahí? Vete para el de Nancy, Álvaro, de Samuel. Vete para el de Nancy. Vaya ese día ahí. ¿Cuál es el número de Nancy Mo? ¿Este tipo está ahí? Oye. ¿Qué es lo que dice este pana? ¿Cuáles son profetas de aquí? Dale. Ya le mencionó dos. ¿Cuáles son profetas? Que tú dices que están vivos. Bueno, yo conozco profetas que no tienen fama, pero son de Dios. Es decir que de aquí los que tienen fama no son profetas. Bueno, hijo mío, qué bueno, Eliseo Díaz de aquí, él es de San Domingo, Eliseo Díaz. ¿Qué hijo de él? Sí, fue un tremendo Eliseo. Es una fe. Uno que es de Ecuador, que le creíamos a Juan Carlos, mi amigo, tremendo. Ya no conozco a nadie. ¿Que sean profetas de aquí? Ya tú sabes. No conozco. ¿Y José Ovalle? No, es que José Ovalle es un patriarca, pero ya está tranquilo. Pero que en cierto punto, en cierto punto, yo estoy de acuerdo con él. ¿Y el Goldie no es profeta? El Goldie no es profeta, el Goldie es el que tira una palabra fuerte. Felipe hizo fuerte de mi locura. ¡Bum! No, una palabra que yo tira en el aire. Ellos son denunciadores. Pero mira, ustedes están de marquilla. Ellos denuncian, ¿eh? No, mira, es que yo voy de acuerdo con él. Rony Oliveira. Tremendo. Hombre de Dios. Profeta, profeta. Muy bueno. Profeta. José, José Fon. José Fon. Tremendo. Los mellizos del avivamiento. Los mellizos del avivamiento. Los mellizos del avivamiento. No lo conozco. ¿Quién es el avivamiento? ¡Ja, ja, ja, ja! Yo estaba diciendo... ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! No, pero como aquí lo conozco yo. Es que yo no conozco a esa gente. ¿Cómo que tú lo conoces? Es que yo no sé, ¿no? El Patrón Aún Roble, ¿tú lo conoces? Tampoco. Sí. Eduard Sosa. Eduard Sosa. De los Rabacuco, claro. Wellington Balloy. Tampoco. ¡Ay! Jonathan Cordero. No menos. ¡Ay, Dios mío! Es que... Jonathan Piña. Tremendo en la palabra. Jonathan Piña. Ah, porque... En la palabra. En la palabra. O sea, que no es profeta. Pero es que yo estoy de acuerdo con él. Porque es que yo entiendo, y la gente común como yo entiende, que no cualquiera puede ser profeta. Entonces... Es cierto. Eso es un don. Eso no puede quedar a todo el mundo. Porque ustedes están como ahí fuera. Es el urbano. ¡Queremos aventarnos! ¡Queremos aventarnos! ¡Queremos aventarnos! ¡Queremos aventarnos! ¡Ey! ¿Cómo es que se llama? ¿Cómo es que...? Usted está equivocado. Ah, tú está equivocado. Tú mismo no puedes ser profeta. Usted está equivocado. No, no, no. Es odiando. Es odiando. Es porque dijimos que queremos aventarnos. Porque dijimos que queremos aventarnos. Para que no se caiga la profecía, tengo que apoyar. Ok. Vámonos aquí. Dime. Voy con otro. Otro, otro, otro. Eh... Este... Rafael Ramírez. Tremendo. Buen profeta. Pero ¿y por qué lo atacan tanto? Rafael Ramírez dice que bueno. Somos perseguidos. Por tu una verdad en su boca. Una verdad en su boca. ¿Cómo somos perfectos? ¿Él es profeta? No te equivocas. Para que Dios te mande la mochada. Te está defendiendo. Te está defendiendo. Amén. Es que tengo que verlo. No, varón. Yo me meto en una dimensión profunda. Pregunta. Cuando Dione de la Rosa, escuche este... Vete live. Tú la macate. Una pregunta distinguido. Es que yo no te cuento. Y Steven Jandel. Es que ni yo sé quién es ese. Él llama por el nombre de apellido. Según. Es que yo no lo... Es que era pregunta. Es que yo no sé quiénes son. Es que yo no lo veo en las redes. Y él hace el milagro del brazo corto mucho. J-Free Díaz. J-Free Díaz. J-Free Díaz. Mira, yo me voy a encargar de recopilar los videos que me lo van a tirar. Randy Montilla. Randy Montilla. Del mismo color de J-Free. ¿De dónde él? Del mismo color de J-Free. J-Free Díaz. No lo conozco. Un morenito. Santiago Punciano. No, tremendo. Tremendo es la palabra. Pregunta, profeto. Tremendo es la palabra. Profeta, pregunta. Tremendo es la palabra. No, porque escucha. Es que no te mudo el profeta. Hay gente. Yo navego más en la profecía que en la costa bíblica. Entonces, ¿tú entiendes? Pero no digas que Michael Capellos es más profeta que tú. Michael es mi hermano. Michael es mi hermano. Que no existe el mazo. Michael tiene palabras y profecía. Michael tiene palabras y profecía. Bueno. Un hombre luchador bueno. Marco Yaroide. Es pastor. No, es adorador. Y pastor. Ay, 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 ay. Yo me voy a encargar de recopilar los videos de respuesta. No hay problema después de este trevillo. Yo me voy a encargar de recopilar los videos de respuesta. Yesenia, ten. Una profetiza. Bueno. ¿Y por qué tú adelantas? ¿Y por qué tú adelantas? Una profetiza. Ey, ey, ey. Este hombre me quiere. Hay malas intenciones. Siento malas intenciones de parte de la gente. No, pero esperate. La verdad es otro. Déjame ver. No, yo no. Perdón. No, pero sí, sí. No, pero yo no puedo creer. Wanda Rolón. ¿Cómo es? Wanda Rolón. Ella no es de aquí. Ella no es de Puerto Rico. No, pero espérate. Es que soy yo que voy a empezar a preguntarme. ¿Cómo? ¿Cuántos profetas? ¿Qué problema es acá? No, no, pero estamos, estamos, estamos. Lo que pasa es que estamos investigando cuáles son los profetas de aquí. Porque nosotros no sabemos. Hasta yo quiero seguir sabiendo. La romana. ¿Cómo se llama? Ella aprende mucho. ¿Tú sabes cuál es? ¿Channel Nova? ¿Channel Nova? No, yo se llama Channel. Es la adoradora. ¿Belsalini es profeta? Ah, y Belsalini. 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 Belsalini es profeta. ¿Y Belsalini? No, profeta no. Bueno, yo, yo creo que usted empezaría a decir si es profeta Soto. Profeta Soto. Pero ella, ella, ella ha dicho. Está bien, pero es que es mi línea, ¿entiendes? ¿Cómo? Ok, entonces. Es que yo me siento en los trines de algo. Pero hay gente que dice que uno de los, de los patriarcas, de los, de los profetas más duros aquí, que representa entre los tres mejores profetas de aquí, según, uno es Dionis de la Rosa y otro es Steven Javier. No. Que está diciendo entre los que representan entre los. Ramón Soto. Espérese, espérese, que todo esto es en espérate. ¿Tú conoces a Steven? Nunca lo he visto. Steven, que. Steven Sidal. Steven, que. No. Steven, que él estudió demoniología. Mata brujos. Brujo, galipote. Echangó, acá. Yo no sé, hijo, que yo no sé. Es que no sé. Es que los profetas se conocían. Ese hombre está en su mundo. Él está en llevar la palabra y profetizar. No, los profetas vivían con tiempo de ambicidad. O sea, no se juntaban con ese profeta. No, no, no. Es que los profetas que existían. Eran por diez los profetas que conocían. Tú no andabas imbucando. Ah, ok. Es que mira, de feta, ¿quién va a enseñar? Yo los sigo, no digo loco, porque me gusta aprender de ellos. Porque no sé, no los conozco, no sé. Distinguido, el apóstol Soto. No, el profeta y el que murió. No sé quién es Soto, no. Ok. Tú llegaste a ver uno de los debates aquí. Carlos Veloz. No. Ay. Apologetas. Carlos Veloz, no. ¿Tú sabes lo que es Apologetas? Alias Papá de Dan. ¿Tú conoces Apologetas? No, escuchamos. No, no. Defensor de la palabra. Hay que tener tanta defensoría para la palabra. ¿Y qué vamos a defender la palabra? La palabra se defiende sola. Dios necesita que lo defiendan tanto. No. No, no entremos ahí. No, pero no entremos ahí. Espérate, porque yo estoy intrigado. Porque él reculó con el tema de la mujer que tú mencionaste. No, con la otra. Con Yesenia. Tú reculaste con Yesenia. ¿Qué dije? Sí, que dite para atrás con Yesenia, porque él te preguntó y tú no le respondiste. No, lo que pasa es que Yesenia tiene un pueblo, un público, que ella, lo que avive el pueblo. Pero hay a los que no me gustan. Hay a los que no me gustan. Ay, ay, ay. ¿Qué es el feminismo que ella promueve? Apodérate. Tienes, no sé, como que ponen los hombros en contra de la mujer. Usted va a tener problemas con la seguidora de Yesenia. No, lo que pasa es que hay gente que no le gustan tu mensaje. Incluso hay gente que son profetas, pero no te invitan a su iglesia porque tienen miedo de descubrir el pecado. Que lo denuncien ahí. Claro. Porque el chiste va a cambiar. Sí. O sea, o sea. Claro, el chiste va a cambiar. No va a ser, no va a ser. No. Junior Bonciano. Soy tremendo. Es profeta. Soy tremendo, bueno, bueno. Ok, un cristiano. Hablando de música cristiana. ¿Qué es? ¿Cuáles son los artistas que normalmente debería de consumir un cristiano? ¿O cuáles artistas no? Que tú digas, es que un cristiano no puede consumir música de fulano porque esa música de fulano dice que es cristiano. O sea, ¿qué música no? ¿Cómo cuál es? ¿De artista cristiano? Que se entienda el cristiano que no se puede consumir. Yo consumo música, me gusta escuchar. ¿Abarán? No. Manuel Bonilla, cosas que me gustan. Manuel Bonilla, Daniel Marino, me gusta. Sí, muy bueno. Guanda Batista, cosas viejas, antiguas. No entiendes porque hay gente los que están ahí cantando, no adorando. Ya no lo mismo. ¿Qué diferencia hay entre una canción y una oración? Buena pregunta. ¿Bará está cantando o está adorando? Es que no me gusta su estilo. ¿Por qué? No, porque no me conecto con el reino. Es como dijo Eliseo, buscame un teñador. Y cuando busco el teñador, dice que le bajo presencia. Ahora, cuando escucho yo un teñador marino. Isabel Valdés. Alguna canción buena. José Romero. Tremendo. Marcos Sweet. Muy bueno. ¿Cómo que se llama? La de aquí, la que tiene la iglesia aquí en San Isidro. Se puede estar dibujando esa canción. Esa. La que canta. Hoy te arrebato a mi familia. Enancia Mancio. Sí, tiene canciones buenas. Cuando comenzó, era muy buena ella. Sí, sí. Tremendo me gusta. Ella dice que profeta. ¿Cuándo comenzó? Ella dice, no, no, no. ¿Qué opinas? Ella dice que profeta ahora. ¿Cuál es más duro en profecía? ¿Tú o Nacia Mancio? Él dijo que ella dijo que él le va a llevar a la profetisa. Pregunta, pregunta, pregunta. Pregunta. No, no, pero espérate porque él no le ha respondido. Pregunta. ¿Existe un límite de dones en una persona? ¿O una persona puede tener todos los dones del espíritu? Por ejemplo, el pastor, el profeta, aquí, allí. Puede, una persona. ¿Tener diferentes dones? Sí, sí. Claro que sí. ¿Todo puede tenerlo? ¿Una persona que tenga todos los dones? Sí, lo puede tener todos los dones. Interpretación, lengua, hablar de esto, todo. Todo puede tenerlo. Entonces, ¿cómo un profeta verdadero identifica un profeta falso? ¿Lo hace en la profecía o cómo se maneja eso? Cuando es una profecía que es mentira en público, que tú lo ves que no es de Dios y está manipulando el pueblo, adorando, y quiere como la gente tumbar la mala con amoníaco, como yo he visto. ¿Con amoníaco? ¿Amoníaco? No. Explíqueme eso. Háblame de los trucos. A tumbar gente con amoníaco. Hay gente que se pone amoníaco así un día, yo he visto, dicen así. Y caen para atrás, hay gente que te empujan. Es decir, caen para atrás. Ay, van cogiendo gente. Y entonces te quieren burlar. Míralo, ahí va a caer y no cae nada. Y con la profecía, los truqueros, los profetas... La profecía verdadera, ¿cuál es? Jehová, tócalo, pum, cayó. No, pero, ok. Cierto. Ok. ¿Cuáles son los trucos que se ven en el reino? ¿Cuáles son los trucos? O sea, amoníaco. Gente de que un día, a lo mejor un hombre dijo, un profeta aquí está en el dóbal. Veo una mujer, me dice Jehová que tú te levantaste la noche hasta la mañana y tu nombre es María. Y él dijo, yo, mi nombre es Juana, yo, yo, María, ¿no? Ay, ay. Y entonces cayó. Él dijo, no, no, pero el María que estoy viendo en tu vientre. Y quiso, ya sé, murió. ¿Qué diablos? El famoso de la ciudad. ¿Quién es ese? No, no, no. Una pregunta. Hay miedo, hay miedo. ¿Eh? No, no hay miedo, no, no. Hay que respetar ese manto. Una pregunta, ¿sabes? Creo que ya que eso ya es muy, muy personal. ¿Cómo un profeta diferencia la emoción de la palabra de Dios? O sea, cuando Dios está hablando a través de... O sea, Dios te dio una palabra a ti. ¿Cómo tú dices, no, esto es emoción mía o no, esto es Dios? Para tú dar la palabra. Cuando Dios te da una palabra a ti para alguien que tú le digas que tú estás viendo algo y quieres pasarte el límite, emocionarte, saltar, brincar, rompe silla, ya te estás emocionando. Porque hay cosas que Dios te da. Como a lo mejor le digo a mi profeta, fue a mi casa. Dice Jehová que te quiere ver en el hospital predicando camilla por camilla con un megáfono a los enfermos. No, no, no. Tú no dices a... Con un megáfono y dices, guay. Revive. Y hay un efecto ahí. Y yo me quedé callado, bueno. Probablemente a Jorge, tal vez. Que no es que te vería mal tampoco haciéndolo. No, pero es un hospital empecé, ¿no? O tú lo levantas o lo mandas para aquel lado. Yo tenía que estar haciendo el tema. Ahora estaba yo buscando el número de Ana Simón, porque este tipo lo que está aquí es... No, no, voy a salir en su defensa. Naca, yo estoy haciendo como el abogado del diablo aquí, porque yo estoy en contra tuya hace rato. Tengo que revisarme. Tú eres jefe. Tú eres jefe. Tú eres jefe. Sí, sí, no se puede. Pero tengo que defenderlo. Eso ventano no lo hubiese hecho. Sí, sí. Eso ventano no lo haría. Se me olvidó la pregunta. Señores, ¿tienen alguna otra pregunta para Wilfred? Que para mí personalmente me ha encantado. El tipo ha hecho para los que vinieron aquí, quisieron un tollo. Digo, quisieron un tollo, no. No, no. La profecía más grande es que ellos han dado. Ellos detuvieron el sol. ¿Qué sigue? ¿Detuvieron el sol? El sol lo detuvieron. Ya tuve su emoción. ¿Pero quién fue? Esa emoción. No, los profetas que vinieron aquí. Ellos detuvieron el sol. Que el señor mandó para probar su poderío. Para probar su poderío. Un terremoto a Nicaragua. Sí, también. Sí. ¿Ves lo que te digo a ti? ¿Sos profetas? Sí. Que Dios me habló allí y llamó por el nombre. Y a por cierto lo intentaron. Lo intentaron. No, aquí hubo uno aparte, otro. Que llama, dice que por nombre y vaina. Que ese vino aquí. Ese vino aquí. Que en el coro dijo, dice que... Lo que pasa es que tiene que ponerme una musiquita de fondo. Le pusimos un instrumental. Le poní con el instrumental. Y después, ese tipo dijo, oye, que estaba todo el mundo en pecado aquí. Menos que estaba Rulay de verdad, oye. ¿Te acuerdas, J.R.? Oye, dijo, aquí el único que está en santidad es un tipo que se había metido un gramo antes de esto. Tú sabes, ¿verdad? Una persona, estoy exagerando para no ser específico con la gente. Porque mire, ese dijo, dice que aquí está todo el mundo en pecado. Ese tiene un demonio de esto. Ese tiene un demonio de maturación. Y todo lo que él dijo de todos nosotros. Sí. Lo tenía esa persona que dijo que era santo, oye. Todos los pecados que él vio en todo el mundazo. Lo tenía esa persona. Y agarró y aprovechó y se llevó al ateo. Y comenzó a decirle al ateo de todo. Y dijo, y aléjate de énfasis. ¿A ti? Al ateo le dijo. ¿A ti? Sí, le dijo que se alejara de mí. Eso es división. Sí, división. El ateo dijo, pero ven acá, pero ¿y qué cristiano es este? Eso es de diablo. ¿Cómo división? Sí, sí. Entonces, Wilfred, a esas personas cristianas que hablan de ti, esos profetas. Tú en lo personal, ¿qué tú tienes que decirle a ellos? A ellos, no lo ignoro porque para mí no existen. Una gente que critica a un profeta no existen para mí. Ya tú sabes. Una gente que está perdiendo el tiempo porque un santo no se critica ni se persigue. Todo el que critica es porque algo tuyo quiere y no lo puede tener. Claro. Y ellos para darte un beneficio bueno. Y él mira donde te habla mal de ti. Está duro. Y el que critica tu prosperidad no conoció tu calamidad. No. Es que hay gente que para vente vendecido, tú tienes que vente misericordia, son así. Y Dios no es raro por su misericordia. Bueno, señores, de verdad que este tipo ha dado candela aquí. Ya ustedes saben, 849-639-8805. El que quiera venir para acá para el panel se ha debatido, hacer entrevistado. Es interesante. Esto fue El Relajo.